El tema principal de hoy es un tema que se comenta bastante dentro de la izquierda, que afecta también a la extrema derecha, y que son los rojipardos. ¿Cómo están afectando a la evolución del debate? ¿Y quiénes son estas personas y qué relaciones tienen con la extrema derecha? Así es. Al hablar de rojipardos, yo creo que mucha gente no sabrá muy bien de lo que estamos hablando. O este concepto exactamente de dónde viene. Tiene muchas acepciones. Desde izquierda reaccionaria, rojipardismo, fascismo rojo... Hay quien directamente reniega del término. De hecho, se suele utilizar de manera peyorativa. Pero en realidad sí que es algo que se ha estudiado, curiosamente. Por supuesto, el rojipardismo está estudiado dentro de que es una corriente que podemos catalogar siempre de haber sido ultraminoritaria. Yo me quedaría con una acepción de Daniel Bernardini, que escribió un libro sobre nacionalbolchevismo, que me parece bastante interesante. El rojipardismo es una corriente de la derecha radical que busca de distintas maneras combinar los dos polos movilizadores del siglo XX, la clase y la nación, el socialismo y el nacionalismo, para definir un proyecto soberanista, autoritario e identitario, a menudo proyectado en una dimensión euroasiática. Efectivamente. La cuestión es que ha tenido bastante repercusión últimamente, porque sí que se han empezado a ver, eso lo comentaré más adelante, diferentes discursos que han intentado definirse como de izquierdas, pero que, sin embargo, han incorporado elementos fácilmente distinguibles, que son de derechas, ultraconservadores, y que no casan con la izquierda clásica, lo cual ha sido como muy aplaudido, ¿no? Desde la derecha y desde ciertos sectores minoritarios, como bien has dicho, Juanfran. Pero antes de eso, sí que me gustaría un poco centrar un poquito más, aunque fuera a nivel histórico, de dónde viene todo esto, y luego ya centrarnos un poquito en cuestiones más concretas o de actualidad, un poco para situarnos y para que la persona que nos está escuchando y a toda nuestra audiencia sepa muy bien de lo que vamos a hablar. Sí, porque desde luego el tema del rojipardismo no es para nada algo actual. Es decir, podemos remontarnos hace 100 años a la República de Weimar, ¿verdad, Adrián? Efectivamente. De hecho, nos podemos incluso remontar más atrás, ¿no? En las propias definiciones de izquierda y derecha, ¿vale? La izquierda tradicionalmente se ha entendido como la defensa de la clase trabajadora o de la clase obrera desde un punto de vista internacionalista y en favor del avance de las libertades, de los derechos, ¿no? Siempre se ha entendido así y siempre ha evolucionado hacia ese punto, ¿verdad? Y con la ruptura de los status quo, mientras que la derecha, si bien al principio fue liberal y estuvo a favor de la ruptura con el feudalismo, con el paso del tiempo se ha ido poniendo del lado de lo que se conoce como clase burguesa que denominaríamos por los empresarios, los grandes propietarios, etc. La defensa del orden natural, ¿no? De la sociedad tradicional. Exactamente, ¿no? Que luego dentro de la derecha, evidentemente, hay muchas vertientes, pero bueno, por contraposición, la derecha siempre ha sido más nacionalista, más conservadora, más liberal y la izquierda más centrada en los aspectos que he comentado antes. ¿De acuerdo? Luego sí que es verdad que durante los años 20 o 30 surge el fascismo, ¿vale? Surge la ultraderecha más clásica, que se intenta interponer, ¿no? Entre estas dos grandes corrientes. De hecho, ellos se denominaron a sí mismos como tercera posición o tercera vía, tercer posicionismo, ¿vale? Que hoy directamente denominamos fascismo o ultraderecha y ya está. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque intenta oponerse tanto al capitalismo, tanto al liberalismo que pregona a la derecha, como a la defensa del progresismo o de la izquierda, del comunismo, del socialismo de la época, como se defendía desde la izquierda, ¿vale? A partir de aquí empiezan a surgir multitud de perversiones. En los años 20 y finales del siglo XIX las ideas estaban todavía definiéndose. Hoy en día lo tenemos todo muy claro, espero. Pero en aquel momento no estaba muy claro el comunismo, el socialismo se estaba definiendo, la ultraderecha se estaba definiendo, entonces había muchas mezcolanzas de ideas. Y hay gente que se le ocurrió la fantástica idea de coger las ideas comunistas y socialistas y, sin embargo, darle una vertiente más nacionalista, más ultranacionalista, más conservadora, en plan de por qué no puedo defender a la clase obrera y a la vez defender la familia tradicional o defenderla solamente pero para la gente de mi país, pues por qué no, ¿verdad? Surgió gente como, por ejemplo, Karl Radek, que fue un sindicalista que fue de la corriente bolchevique de Rusia, hablamos del año 1917, cuando surge la revolución comunista de Rusia, que es la corriente bolchevique, pues surge gente que dice, pero ¿por qué quiero hacer una revolución comunista mundial? ¿Por qué no solo en Rusia, no? Pues este fue de los primeros, que habló de la revolución nacionalista. Luego también en Alemania surgió el Consejo de los Obreros, la revista Widerstand, que fue la primera publicación rojiparda que se conoce a nivel histórico, y este fue, digamos, el gran antecedente. Luego, paradójicamente, uno de los antecedentes más conocidos se dio dentro del propio partido nazi, con el extraserismo, con los hermanos Otto y Gregor Streiser, que digamos, para decirlo claro, el partido nazi intentó apropiarse de elementos de la izquierda para ganar popularidad. El color rojo de la bandera, la palabra socialismo en el nombre, ¿verdad? Pero todo eso era simplemente para ganar popularidad, era lo que estaba de moda y había que ganarse las masas obreras. Pero es que hubo gente que se lo creyó, que pensó que el fascismo podría ser una vertiente de izquierdas. Y uno de estos fue los hermanos Streiser. Gregor Streiser, de hecho, bueno, otro Streiser, mejor dicho, venía incluso del Partido Socialdemócrata de Alemania. Es decir, tenían ideas de izquierdas de verdad. Y entonces, junto a Josef Goebbels, empezaron a impulsar lo que se denominó el ala izquierdista del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. Streiser fue incluso más lejos. Él hablaba de revolución socialista en Alemania, estaba a favor del parlamentarismo, de conservar los derechos y las libertades. Simplemente incorporaba todo esto, pues el supremacismo contra los judíos y todo esto. Pero siempre lo ubicaba en segundo plano, ¿no? Incluso habló de hacer alianzas con la Unión Soviética y una vez derrotado el capitalismo, pues ya por los judíos. Es decir, sí, 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 sí. O sea, él tenía su película bien montada en la cabeza, ¿verdad? Evidentemente, toda esta gente, tanto Karl Radek por Stalin o los hermanos Streiser con Gilder, fueron pasados a cuchillo. Porque iban en contra de él, así, era antinatura lo que estaban proponiendo, ¿no? Gilder llegó a hablar de la bolchevización del partido nazi, ¿no? Gregor Streiser consiguió escapar, o sea, otro Streiser, perdón, consiguió escapar, pero Gregor Streiser no. Murió la noche de los cuchillos largos. Correcto. Vale, en esta gran purga. Fue una purga también en parte para quitarse el estraserismo, entre otras cosas. Entre otras cosas, ¿no? Porque, claro, Gregor Streiser estuvo muy a punto de arrebatar el liderazgo a Adolf Hitler, ¿no? Se decía que cuando intentaron dividir al partido nazi, que entre 60 y 100 diputados del partido nazi le podían haber seguido. Pero bueno, él quiso no trecionar a Hitler y Hitler le pagó, pues, con la muerte, ¿vale? Acaba la Segunda Guerra Mundial y estos movimientos siguen evolucionando. El estraserismo intentó evolucionar formando su partido por parte del otro hermano Streiser, el que sobrevivió. No salió muy bien. Luego, en el año 48, salió el Frente Europeo de Liberación, la Liga Social Republicana, que tenía una revista que se llamaba Fascismo Rojo, basada en Wisterland, ¿verdad? Y luego llegamos a Rusia. Y viene aquí la parte importante, ¿no? Surge el Partido Nacional Bolchevique de Rusia, que no es más que un intento de adaptar el comunismo ruso con las ideas de la extrema derecha. Todo esto vino por Alexander Daging, que es uno de los muy importantes, del que vamos a hablar bastante. Yo creo que Alexander Daging... Eduard Limonov, que es el fundador del Partido Nacional Bolchevique de Rusia. Esta gente tenía la idea de lo que ellos denominaron la cuarta teoría política, ¿no? El fascismo había sido la tercera posición, ahora viene la cuarta posición, que es unir los elementos del fascismo y del comunismo, porque todo lo anterior había fracasado. Sin embargo, ¿de dónde saca esta gente estas ideas, verdad? Aparte de los antecedentes que hubo. Pues resulta que eran muy amiguitos de Alain de Benoist. Y aquí, como siempre, acabamos en gris. Es el think tank este que ha sido un semillero de ideas, ¿no? De la extrema derecha y que sigue goteando hasta hoy. Exacto. La cosa es, acaba la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo pudo hacer que las ideas de extrema derecha, que han sido derrotadas, cultural y bélicamente y económicamente, tengan implantación en la nueva sociedad? Esto se plantearon muchos ideólogos de la ultraderecha, incluyendo el escritor y politólogo francés y sociólogo Alain de Benoist en los 60. Y dijo, bueno, pues voy a intentar coger... Elementos que me permitan que ese discurso cale. Curiosamente se basó en Antonio Gramsci. Sí, es como un gramsciano de derechas. Efectivamente, el concepto de hegemonía cultural, ¿no? Tengo que intentar que mis ideas sean aceptadas culturalmente y entonces mi discurso vencerá. Lo electoral es secundario. Sí, su idea fue siempre copiar a la izquierda, copiar los elementos que triunfaban de la izquierda para conseguir llegar a las masas. Efectivamente. Y es curioso porque todos los escritores que han venido después y en los que se ha basado toda la nueva derecha radical moderna que conocemos hoy en día, Vox, Trump, etc., han tenido como referentes a escritores que o bien estuvieron en Grecia o bien estuvieron en contacto con Alain de Benoist. Como, por ejemplo, Paul Gottfried, que es un referente del paleolibertarismo, que es uno de los elementos clave de la derecha radical trumpista, pero también Alexander Duggin. A final, el nacionalbolchevismo moderno no es más que un intento de adaptar el fascismo o la ultraderecha a la realidad de Rusia, donde el comunismo sigue teniendo cierta aceptación, ¿verdad? Y qué casualidad que Alexander Duggin, con su cuarta posición, pues lo que es es el nexo de la extrema derecha europea con la rusa y, aparte de eso, el asesor de Vladimir Putin. Y sostiene, porque claro, se supone que el nacionalbolchevismo reniega de ciertos aspectos del fascismo como el supremacismo, pero en la práctica son xenófobos de la hostia. Y, si no me equivoco, del Partido Nacional Bolchevique finalmente expulsaron a Duggin por fascistar, ¿no?, o algo así, el partido. Sí, 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 claro, porque, claro, mucha gente se mete ahí creyendo que de verdad es comunismo y luego te ves que no, ¿no?, que son ideas de extrema derecha. Y, bueno, han habido muchas mezcolanzas de muchas profesiones ideológicas, que me gusta llamarlo a mí, por el estilo que intentan aunar ambos elementos, pero, claro, al final los politólogos, cansados de la indefinición ideológica, dicen que esto, además, al final es ultraderecha. Si tú renuncias a ciertos elementos que son característicos de la izquierda, por mucho que tú te autodefinas de izquierdas, al final terminas yendo a parar a morir a lo mismo.